¿Qué tal? ¿Cómo están? Queridos hermanos, sean bienvenidos a otro video de Resident Evil 2, el cual, bueno, se incluyeron ciertos nuevos modos, modos extra, de hecho creo que son completamente gratuitos. Ya platiné el juego, entonces, bueno, lo platiné antes de que salieran estos nuevos modos extra. No los he jugado, vamos a empezar, ¿qué les parece? Sí, por fugitiva. Ahora, sé que son historias de Ghost Survivors, me llama la atención que todos estos son personas que han muerto dentro del juego, por lo menos esta es la señorita Warren, no me acuerdo cómo se llama, bueno, cuál es su nombre principal, me acuerdo que es Warren porque tiene la hija del alcalde, o del que era, alcalde de Raccoon City, y bueno, tenemos este otro que aparentemente es un soldado, que supongo, por la imagen, es parte del equipo de Honk, pero pues sabemos que todo el equipo de Honk murió, excepto él, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? Empezamos por fugitiva, es además la que tiene menos dificultad, y pues vamos a ver. Este es el relato de un futuro imposible, de una noche que nunca vio el amanecer, voy a llevarte de vuelta con tu novio. Katherine Warren confió ciegamente en las palabras de Irons, era todo un caballero, además de ser el jefe de policía, por no mencionar que también era un buen amigo de su padre, el alcalde. Sin embargo, cuando la trajo hasta el orfanato, se quitó la máscara, ¿sabes? Tengo la sensación de que serás mi obra maestra. A Katherine se le encogió el corazón cuando oyó estas palabras, pero el destino estaba de su parte, cogió las llaves de la celda de su potencial asesino, y tomó una decisión, tengo que escapar, tengo que rescatar a mi amor, Ben. ¿Ben? ¿Ben el periodista? ¿Ben Bertolucci? Ah, mira, no lo sabía. Entonces, bueno, canónicamente desconozco si esto tenga sentido, de hecho sabemos que ella muere, es un hecho que canónica, bueno, en la historia principal ella muere, entonces no sé si aquí vaya a poder sobrevivir. Ah, cabrón. ¡Ay, cabrón! O sea, ¿aquí mata a Irons? Ah, ok, entonces no, no son canónicas. Consigue llegar a la celda de Ben, entonces hay que ir a las celdas en la comisaría, ¿y en dónde estoy? Ah, en el orfanato. Supongo que las llaves no las necesito, ¿qué traigo en el inventario? Ok, traigo la SL-60, un cuchillo infinito, 30 balas, una hierba roja, y las llaves, digo, las potenciadas, ¿no? Ok, bueno, pues vamos a... Debe ser un survivor, obviamente, bueno, esto sabemos que no ocurre, ¿no? A ver si hay algo más por aquí, aparentemente no. Un documento. Ay, cabrón, supongo que es de los que... Es una nueva mutación. ¿Ese es un cabeza pálida? Ah, qué maldito asco. Ay, güey, este no se puede, este... Este no se inmuta el cabrón. Uy, no, no, no voy a perder el... Ah, ¿sin serio? ¡No! Ay, cabrón, además hace bastante daño, ¿eh? Ah, cállate ya, güey. Ay, este no se cayó. No, pues ya, al carajo, con mi cuchillo mejor. Puta madre, ahí está. ¿Qué es esto? Pistola sencilla, no. Ah, necesito un ítem. Puta madre. A ver, aquí no hay nada. Obviamente no. No, tampoco son... Digo, en el campo abierto, obviamente. Y esta herida, esta señorita, Catherine Warren. ¿Qué es esto? Ah, pero ¿por qué tiene una y un qué? Soy un poco... Manco, obviamente. Pero, bueno, no un poco, un chingo. Pero me refiero a que... Combinar, cogerlo. O sea, él tiene la llave. ¿Y acá qué hay? Granada... Selecciona un objeto. Granada de mano. Munición de pistola. Balas potenciadoras. Ay, en la madre. Y solo puedo seleccionar uno. Pues balas, supongo. Aunque me las voy a acabar en tres segundos. No, mejor balas normales. Objeto obtenido. No, no, no lo pusimos aquí. Ah, qué machucada. Ah. Ok, vamos de nuevo. Tengo que seleccionar. O sea, tengo que... Vamos a reintentar, sí, obviamente. Pero, ¿cómo hago para...? Supongo que a los cabezas estos... Blancos. No sé si también les puedes volar las patas. Vamos a ver. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, qué delicia. Ah, no, tiene que entrar el güey. Vení. No, boteate, cabrón. No, mira, no le puedes volar las patas. Ah, es que se regenera. No sé si es el problema. Ah, ya sé. Este, vamos a hacer esto. Bueno, aquí ya no, obviamente. Ok, aquí quedamos que había otro, ¿no? Pero este sí lo puedo evadir. Claro, sí corro. Sí, ya, ya. Vamos a tomar rápido las balas. Vamos a correr. Este güey. Ok, ya. Se supone que tengo la llave, ¿no? Ok. Bueno, ya. Por lo menos ya salimos del orfanato. Un chingo de perros. Y aquí hay más cosas. Ah, también le tengo que hacer daño. ¡Ah, madre! Ok, los perros nada más hay que evadirlos. ¡Ah, güey! No seas mamón. Es que evadir al mismo tiempo que tengo que disparar, pues sí está como un poco complicado, ¿ven? Bueno, por lo menos ya tiró la... ¿Qué otra llave vieja? Ok, supongo que... Ah, estaría bueno... ¡Ay, cabrón! Ahí viene, ahí viene el perro. Ok. ¿Para qué necesitaré lanzallamas? Obviamente para perros, ¿no? Es el autobús. Es el autobús. Si no me recuerdo, por aquí debería de haber un... Sí, que salgan todos, me van a matar. Además, prefiero que salgan... ¡Ay, cabrón! Son un chingo. No mames, ¿tantos son? No hubiera agarrado el... El... Este... La granada. ¿Ya salieron? Ya. Ok. Este... Por aquí no había una... Una planta, ¿verdad? Ah, ¿neta? Puta madre, no estos güeyes. Puta madre. No mames, no, pues imposible. Ay, cabrón, y son tres además. Puta, güey. Ahí es el otro cabrón con un ítem. ¡Bah! No sé. Me pregunto si el fuego les hará daño. Pues, aparentemente sí. Pero obviamente lo que necesito es este cabrón. ¡Uy, no! A ver, voy de nuevo. Ah, no había fijado que necesitaba ese kit. Sí, se hacía. Es más complicado de lo que pensé. Uy, ¿a poco no voy a poder lograr hacerlo? Sí, se ha ido muerto. Reintentar. Sí, es de, pues obviamente estar perdiéndote el camino. De saber qué hacer con cada enemigo. Ahora supongo que el primero. Primero sí le tengo que disparar forzoso. Porque el pasillo es muy angosto. A menos que lo meta a la oficina. Pero pues eso va a tomar. Me tomaría excesivamente. Demasiado tiempo. Luego. Ese. ¿Qué más? El segundo, probablemente sí. Lo puedo dejar adentro. Ese, al primer blanco que aparece. Si traigo. La, este... Ah, no mira de inmediato. O sea, no me da tiempo de... No me da tiempo de salir en cuanto abre la... Ay, cabra. En cuanto abre la puerta. Granada. Pues yo creo que sí mejor la granada. Creo que me es más útil. Todavía no me las voy a conseguir el... Ah, maldito cabrón. No, es que sí. O sea, no hay manera de... No hay manera de esquivarlos. Obviamente no va a gastar. O sea, por más que gaste 40 millones de balas. O sea, son excesivamente... A menos que gaste las balas potenciadas. Y les dispara en la cabeza. Y esperando volarlo. Ah, güey. O sea, es que también los pinches perros. O sea. Puta madre. Ah, güey. No, no mames. O sea. No, ya. Mejor reiniciamos. ¿Puedo reiniciar desde aquí? No. Tengo que esperar a morir. Ah, pues ya. Ay, qué bueno. Puta, güey. Si es que es imposible. O sea. Bueno, no es imposible, me refiero. Nada más hay que... Hay que calcular bien. Y sí hacen bastante daño. O sea, son... ¿Qué? Tres mordidas, ¿no? Tres mordidas. Bueno, pues de hecho es como si fuera el juego normal. Ah. Ok. No desesperemos. Seguro se puede. Bueno, no tengo que matar a todos. O sea, bueno. La granada sí es útil. Sobre todo porque tengo que conseguir el key item del güey de la mochila de afuera. Me pregunto si desde el piso le podré disparar. Vamos de nuevo. Cáigase, perro. No, maldito, no se cae el cabrón. No, güey. No, güey. No, güey. Y soy más maldito manco que... Es que no, güey. O sea, no hay manera de... De escapar de su abrazo. Listo. Dos disparos y se caen. Ok. Andan ahí, chingado. Acá que tienes que cancelar dos veces. A ver. Es que, güey. O sea, el güey sigue... O sea, sí sube las escaleras el cabrón. No se cae siquiera. Este güey ya se va a parar. Sí, ya no tarda en pararse. Ah, no. No, güey. No hay manera de hacerlo caer. No, pues ya la manqué. Súper manqué. Ah, vete al diablo. No, pues así obviamente sí, pero... Ya me perdí mi... O sea, ya no tengo granada. No tengo este... Ah, es que... De pronto siento que se mueven mucho. Bueno, no, está bien pues. Lo que pasa es que yo soy medio manco, ¿eh? No, no medio, bastante. Ok, vamos a ver si desde aquí le puedo dar al cabrón. Ah, se cayó bien. Ah, güey, güey. Y también el otro pin mucho perro. Ahí está. Y lanzagranas. Digo, lanzallamas. Entonces, bueno, obviamente... Prefiero matar a los... A los, este... Zombies con el lanzallamas. Que según yo, pues es más fácil. Esperar a que salgan todos. Y, este... Ay, no manches, está resabrosa, cabrón. Ah, aquí hay más cosas. Mira, pues tan bruto que soy. A ver, ¿aquí qué hay? Lanza cegadora. No, cegadora no. Balas potenciadas para los de adentro. La cegadora no estaría mal, ¿eh? ¿Serán ciegos los blancos esos? Vamos a agarrar la cegadora. Y esperar a que todos salgan. En realidad no necesito todos. No necesito este. Ah, ya está el cabrón. Ya, que mencé, perros. ¿Dónde está el de la... El de la mochila? No, no, ¿dónde está? Acá está. ¿Qué es esto? Combustible. Ah, bien. Ah, ¿es en serio? Por un pinche combustible. Ok. Bueno, no importa. Vamos a ver si acá... Ah, sí, mira, eso se pueden. Quítate. Por aquí debería de haber una... Ok, ¿qué más traigo? La pistola... Tengo... Pocas balas. No, pues mejor me quedo a lanzar llamas. Ok, hay perros, ¿no? Sí, a huevo debe haber. Ah, no es un perro. No, 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 te me aserques, no, te me aserques. Puta, leakers. Pero bueno, eso no hay tanto problema. Mientras no corras. Espero. ¿Ahí hay algo? No. Más leakers. Ah, sí, güey, está el cabrón. Chingado. Sí, pues sí. No, bueno. Imposibles estos leakers, eh. No, 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 matas. Ah, ¿cómo le hago para...? Entonces el lanzagranadas es para los... No, no. Ah, sí, claro. La granada. Entonces, a ver. La granada... Cabrona. Ya, ya. Ya, ya voy entendiendo. No es cierto, pero así digo yo. Ok, pero entonces ¿cómo mato a este cabrón? O sea, el problema es el primer blanco. Ahí se queda el cuchillo. El cuchillo siento que lo puedo ocupar más. Ah, el cuchillo podría ocuparlo para el... Para el güey que se está arrastrando. Ajá. Y de pronto, me necesito la granada de luz para los leakers. Y la granada buena para los... Los blancos de los tres blancos. Son dos o tres blancos. Este del... Ese. A ver, vamos... Ah, no. No está, no. No está. O sea, el primero es el fácil, ¿no? Bueno. Fácil si no la manqué. Eso. Ahora sí. Ahora sí. Espero que no se mueva. Mucho. Es que no, güey, ve. Ah, es que traigo la... Eso. Hítese, perro. Ok. Esto en teoría... ¿Se puede hacer que entre hasta acá? Ah, es que aquí no, porque... Claro, es que... O sea, en cuanto se cierra el... El ángulo, ya soy presa fácil, ¿no? O sea, necesito estar en campo abierto. Ahí está. Esa es la de esta. Aquí necesito la granada, en mi opinión. Y es que veo, o sea, el güey... No, de inmediato sube. No, 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 güey. O sea, es que ese ahí es el problema. Otra y vellos. Es que no le pasa nada, cabrón. Nada, no. No le pasa nada. ¿Cómo logro matar a ese güey? O sea, la granada sí la necesita, güey. Eso es un hecho. Y vea, aquí, obviamente, como tengo cerrado el ángulo, pues valgo madres, ¿no? Ay, esta pendeja se queda sin vales. No, güey. Lanza llamas, llave... Ok, ya, corremos. Sí está bueno, ¿eh? Está de... Sí está de pensarle tantito. Ok, el otro que damos... Aquí es nada más... Para... Esta cegadora. La cegadora para el leaker. Bueno, para los leakers. Y este nada más es un tanque de combustible. Que en algún momento seguro necesitaré. O sea, es gastar... Gastar un tanque. Bueno, no un tanque, pero sí algo de combustible para ganar más combustible. Otra madre. No es un chingo. Y al menos si logré... Ah, qué chingadas va a lograr. ¿Dónde está el de la...? ¿Dónde está el de la...? ¿Dónde está el de la...? Ah, cabrón. Ah, es que son más... ¿Más combustible? ¿Tengo que descartar? No, no, no tengo que descartar. Ándale. ¡Ay, güey! Ok. Ahora sí, granada de mano. Es la que tengo equipada. Ok. O sea, la granada de mano es buena. Luego... Estos son zombies normales. Esto no es problema. Ah, no mames, ¿neta? Cabrón, pero si está... No se supone que estaba... Bueno, lo voy a seguir intentando para no hacer largar esto. Yo una vez que lo logre, pues seguramente lo subiré al canal. Por lo pronto, espero que les haya gustado, que les haya divertido esta supermanqueada. Ya que me aprenda bien el camino y cuáles son las combinaciones que hay que hacer. Pues por supuesto, lo disfrutaremos juntos. Recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir este video. Yo fui Seifer y hasta luego.